Para detener a este asesino, tengo que analizar el cuerpo que encontré en la azotea del Ciudad Gótica Herald. Alfred, hay una cuarta víctima. Es deplorable, amo Bruno. Lo único que podemos hacer es confiar en que el cadáver nos dé alguna pista sobre el asesino. Tejido de cicatriz en el brazo. Reconozco el patrón. Hace 20 años, esto era una medalla de honor entre los reclusos de Blackgate, un pequeño grupo de estafadores conocido como los seis de Bloodhaven. Gracias. 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 Alfred, analiza la muestra de sangre que te acabo de enviar. De lo por hecho, amo Bruno. Estoy buscando concordancias ahora mismo. Pero no me explico cómo ha conseguido la muestra. Sí, aquí está. La sangre ha mutado bastante, pero tenemos una parcial. El Dr. Girk Langstrom. Busca propiedades en Ciudad Gótica bajo el nombre del Dr. Langstrom. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Déjeme ver. Ajá. Su mujer y él tienen un laboratorio alquilado en Chinatown. Le envío la dirección. Esa pobre criatura era un hombre. El Dr. Girk Langstrom. Algo debe haber provocado la transformación. Quizá la respuesta esté en su laboratorio. Proceda con cautela, señor. La criatura podría estar ocultándose en terreno familiar. ¿Harley está en la ciudad? Yo pensaba que iba a morirse como el Guasón. No hay nada. 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 Estoy tan orgullosa ¡Vamos! Diles lo que hiciste Hola, mundo ¡Qué horror! Sigue, solo sé tú mismo Perfecto El reajuste genético fue un éxito Las moléculas recombinaron Cielo, lo haces otra vez Ahora en español Sí, sí, claro, perdón Lo que hicimos fue fusionar el ADN Del desmodus rotundus Perdón, del murciélago vampiro Con el hombre Este avance podría, podrá Prevenir y curar La sordera de la humanidad ¿Y qué tal? Perfecto, cariño ¿Lo estás grabando? Eso creo ¿Está la luz roja? ¿Kirk? ¿Cariño? ¿Estás bien? Dios mío ¿Kirk? Estoy tan orgullosa ¡Vamos! Diles lo que hiciste Hay una computadora Quizá contenga algunas respuestas Traumatismo craneal Langström no tenía idea De lo que hacía El murciélago vampiro Con el hombre Este avance Podría Podrá Prevenir y curar La sordera de la humanidad ¿Y qué tal? Perfecto, cariño ¿Lo estás grabando? Eso creo ¿Está la luz roja? Esta computadora almacena la investigación del doctor Combinar su ADN con el de un murciélago Eso no puede terminar bien Si indago entre sus archivos Tal vez pueda encontrar una cura para él Tengo que aislar la señal del manbat Y eliminarla del ADN de Langström Lo que hicimos fue funcionar En el desmodo rotundos Perdón Del murciélago Con el hombre Este avance podría Contrar Prevenir La sordera de la humanidad ¿Lo estás grabando? Eso creo Ya está Creé una muestra de ADN limpia Ahora solo tengo que hacer que tome su medicina Alfred Sinteticé la cura en el laboratorio de Langström Ahora debo encontrarlo ¿Tiene idea de dónde estar escondido? Podría estar en cualquier parte No sabe lo que hace Nadie conoce esta ciudad mejor que usted, amo Bruno Lo encontrará El reajuste genético fue un éxito Las moléculas recopi Su esposa Tus padres Así que los familiares muertos Convierten a la gente en roedores gigantes ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Administré el antídoto, pero no bastó. Tengo que encontrarlo y volver a inyectárselo. El acertijo creó... ...de bomberos del Coltrane está en llamas. Si Lucírnaga quiere mi atención, ya la tiene. Lamentará haberlo hecho, amo Bruno. El sistema antincendio se quedó sin energía. Debo restablecer el suministro para controlar el fuego. ¡Vas a volver a la cárcel, Linz! El espantapájaros me prometió que Ciudad Gótica sería Yesca para mis llamas. ¡No puedes detenerme, Batman! ¡Ciudad Gótica será cenizas al amanecer! ¿Otro encuentro con Lucírnaga, señor? Igual que la otra vez. Está atacando a los bomberos. Puede que no le guste lo que hacen, señor. Vigila las estaciones de bomberos. Avísame cuando aparezca. Oye, Bruno. Localicé un camión. Cerca del puente Mercy. Soy bueno para esto. Buen trabajo, a la nocturna. Nos llevará hasta un escondite. El pingüino va a quedar fuera de circulación. ¡Qué grande! Un camión de armas y un almacén lleno de dinero. Pensar que casi me voy a trabajar contento. La gente de Harvey está por ahí robando... ¡Nadie los detenga! Yo sé dónde me gustaría estar. Tendremos nuestro dinero. Lo dijo el pingüino. Lo creeré cuando lo vea. Al menos con Cobblepot sabes dónde estás. Con dente es un 50%, como mucho. Sí, tienes razón. Puede que... ¡Hey, Lenny! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡El murciélago! ¡Hay que irse de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos encontró! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mírdelo! ¡Salí! El pingüino usa el edificio de Industria Sionis para encubrir uno de sus escondites de armas. Yo me encargo. Los viejos primero, Bruno. Yo entraré con discreción, como siempre. Dicen que la toxina es tan fuerte que las máscaras no sirven. Dicen que la toxina es tan fuerte que las máscaras no sirven para encubrir uno de sus escondites de armas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos! 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 Ojalá yo estuviera ahí afuera divirtiéndome con todas estas armas. Debería pasar a hacerles una visita Compartiendo Zelda con el eslabón perdido ¿Sigues molestando con eso? ¡Ya lo creo! Lo tuyo fue una maldita broma comparado con lo mío No sabía que esto era una competencia Quizá te quejas porque ya no puedes ni arrimarte a ese grandulón ¡Qué gracioso eres! ¿Qué vas a hacer con tu parte de botín? ¡Y me vas a rozar! ¡Toma! ¡No te detengas Batman! ¡Pega más fuerte! ¡Espero no dejarte demasiado mal! ¡Fóyala! ¡A la carga! ¡Aún sigo en pie! ¡No me das miedo! ¡Vamos! ¡No puedes hacer nada! ¡Dime si estás muy ocupado! ¡Prepara, prepárate! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡No me divertía tanto! ¡No me mataremos sin... ¡No me detenemos! ¡No me detenemos! ¡No me yahoo! ¡No me das miedo! ¡No me das miedo! ¡No me detenemos! ¡No me detenemos! Bruno, es temporal. Me gusta mi nuevo trabajo. La paso genial. Tengo mi propio horario y lo mejor de todo, no tengo al jefe encima de mí todo el día. No, no, no. No hemos terminado. Sé que el pingüino tiene al menos tres depósitos más en la ciudad. Eso es un montón de armas. Será una noche larga, Bruno. Ya me acostumbré. Sigue rastreando esos camiones. Y yo que creía que sería un verdadero reto. Cuando esto termine, pasaré por la mansión a saludar a Alfred. Hacía que vivir contigo fuera soportable. Más o menos. No roben los bancos. Ya se encargan otros. Luciérnaga atacó la estación de bomberos de Otisburg. Esta vez no escapará. ¡El murciélago! ¡Tú es él! ¡Eres historia, Batman! No te va a reconocer ni tu padre cuando termine. El sistema antincendio se quedó sin energía. Debo restablecer el suministro para controlar el fuego. ¿Viste lo que hacen los coches? ¡No me voy a quedar para verlo! ¿Sigues jugando con fuego, Batman? Se acabó, Luciérnaga. ¡Nunca! Ciudad Gótica arde. ¡Y tú con ella! ¡Rindete! ¡Y arde! ¡No! ¡Ciudad Gótica debe arder! ¡Enciérrenlo! ¡No! ¡Batman! ¡De pie, Lins! ¡Arderás por esto! ¡Todos lo harán! Hacía tiempo que tenía ganas de añadirlo a la colección. Sigue dándole su merecido, Batman. ¡Ah! ¡Quemaduras de tercer grado! ¡La piel curtida y agrietada con ese brillo encantador! Una confesión. Las quemaduras son mis cicatrices favoritas, ¿sabes? Bueno, y las cicatrices mentales. ¿Verdad, Bruno? La banda de dos caras está atracando el banco de Ciudad Gótica en Chinatown. No van a llevarse ni un centavo de ese dinero. Algo cambió. El espantapájaro. ¡Vuelalo! ¡Vamos, vamos! Dos caras quiere que arrasemos con todo. Los matones de dos caras no me oirán con la alarma. No hay por qué ser sigiloso. Puedo atacarlos sin problema. ¡No, no, no, no! ¡No, Rodrigo! ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Usa las rejillas! ¡A las rejillas! ¡Acabe con ese bastardo! ¡Ah! ¡Ha caído uno! ¡No me quedan los pared! ¡Está debajo de nosotros! ¡Dentro de las rejillas! ¡Pues deténgelo! Nos imaginábamos que vendrías, Batman. Contábamos con ello. ¡Por aquí! ¡Por ahí! Mira, Batman. Necesito el dinero. Es difícil conseguir un trabajo contigo. ¡Batman está aquí! Bueno, chicos. Parece que el banco sufre una plaga de murciélagos. Y ya que estamos retirando tantos fondos, ¿por qué no nos ocupamos de ella? ¡Tierren las puertas y encuéntrenlo! El que magia ese gusano y traiga el cuerpo recibirá paga doble. Dos caras nos encerró. Esos matones ya no van por el dinero, sino por mí. Y no hay alarma que cubra el ruido de mis ataques. ¿Dónde está? ¡La ciudad y ahora aquí! ¿Por qué ganas siempre? Otra vez no. Ese bicho raro piensa que puede asustarnos. Habla por ti. No podemos levantarlo, pero podemos... ¡Está bajo el suelo! ¡Maldición! ¡Está en las rejillas! ¿Alguien ha visto a dónde se fue? Batman, no entiendes nada. El banco de Ciudad Gótica lava dinero para la mafia, o lo que queda de ella. ¿Te acuerdas de la mafia, verdad? Los malditos que nos quemaron media cara porque no podían llegar hasta ti. Sí, hay mucho dinero legal mezclado con el sucio, pero... ¿Quién está libre de pecado en esta ciudad? No te acerques a los bancos, o haré que te arrepientas. Cash, dos caras envió a su gente a la sucursal del banco de Ciudad Gótica en Chinatown. Necesito que abras la puerta de seguridad para capturarlos. Claro, Batman. Enviaré un coche ahora mismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.